A las 9 de la mañana, el fin de semana pasado se realizó el 18º Congreso Nacional del PTS. Los debates abordaron desde la situación internacional, latinoamericana, hasta cuáles son los desafíos que tiene hoy la izquierda en nuestro país, en Argentina, para parecer también como una tercera fuerza política, una fuerza que pelea por la independencia de clase de los trabajadores, por la independencia política de los trabajadores en todo el país, y para charlar de las principales conclusiones y también de cómo viene la campaña de unidad de la izquierda, estamos con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda, sociólogo y docente universitario en la UBA, en la UNLP. Buenos días, Chipi. Leo Améndola y Tom, acá te saludamos. Hola, Leo. Hola, Tom. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buenos días, Chipi. Buenos días. Bueno, además de debatir y definir aspectos sobre la situación argentina, también en el Congreso del PTS se definieron algunas cuestiones respecto de la situación que estamos viviendo más en general, en el mundo, la situación internacional, y también varias conclusiones de los procesos que se están viviendo en Latinoamérica y esa relación con lo que pasa en Argentina. ¿Cómo ves esa relación, Chipi, entre estos dos aspectos? Lo que está pasando un poco afuera y lo que está pasando en nuestro país como uno de los ejes que atravesó el Congreso. Bueno, primero, sobre la discusión internacional en el Congreso, los oyentes pueden leer en Izquierda Diario una primera visión que salió publicada ayer, donde, bueno, ahí tendrán una visión más de conjunto, porque obviamente de todos los temas del Congreso solo podemos decir algunas cuestiones, en esta conversación, no agotarlo, que fue una discusión muy rica. Pero sí señalar que, bueno, América Latina es uno de los epicentros de la mayor inestabilidad política internacional, donde la pandemia ha golpeado muchísimo, y donde eso ha acrecentado los niveles de pobreza, el empeoramiento de los niveles de vida de las masas, y donde se ha retomado de alguna forma el hilo de la rebelión prepandemia, y obviamente no es que estuvo todo detenido en la pandemia, porque tuvimos a George Floyd en Estados Unidos, su asesinato y las enormes movilizaciones contra el racismo, pero en la región tendieron a hacerse más presente este año, nuevamente, con fenómenos tanto de rebeliones y luchas populares, como el último epicentro ha sido Colombia, como procesos políticos que han mostrado la crisis de algunos gobiernos y de regímenes. Por ejemplo, el caso chileno con la derrota de Piñera y todos los partidos del pospinochetismo, de la exconsertación en las elecciones de asamblea constituyente. Y que son fenómenos que sobre todo han afectado más fuertemente a los gobiernos y los estados, donde más a fondo había ido el neoliberalismo, y más alineados estaban con Estados Unidos en la región, como el caso que dije de Colombia, de Perú, obviamente, donde es un régimen político en una crisis recurrente, donde todavía no se ha dado a conocer el resultado, o no se ha aceptado, mejor dicho, la victoria estrecha de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, bueno, y Chile, ¿no? Y también el Brasil de Bolsonaro, que además, en este caso, es un gobierno que se vio afectado por otro hecho, que es el cambio de gobierno en los Estados Unidos, que no se puede entender tampoco sin las movilizaciones que desató el asesinato de George Floyd, y obviamente sin la pandemia. Entonces, Bolsonaro era un aliado muy, muy estrecho de Donald Trump, y la salida del poder de Trump lo deja a Bolsonaro más debilitado, ¿no? Y aparte, digo, su gestión de la pandemia, bueno, ha generado un malestar muy, muy importante, que ahora intenta ser canalizado hacia Lula, en una alianza con sectores de derecha, bueno, el pacto Lula-Cardoso, y otros planteos para tratar de evitar que sea el movimiento de masas en las calles el que voltee, no solo el que termine con Bolsonaro, sino con Mourao, su vicepresidente, y todo el régimen que surgió del golpismo, ¿no? Claro. Golpismo y las maniobras fraudulentas, que en la última elección le impidieron a Lula estar como candidato a presidente. Entonces, digo, ahora el mismo Lula, que había sido encarcelador, intenta ser jugado como garantía de estabilización, y de que no va a cambiar la obra neoliberal que está llevando adelante Bolsonaro, ¿no? Bueno, incluso se puede... ... avanzar en la privatización del correo, ¿no? No, te decía, Timi, que incluso se puede pensar, o algunos análisis también, pensando la situación de Brasil, o sea, el hecho de que tengan que jugarlo a Lula, también como parte y expresión de la gravedad, o de la posible gravedad de la situación. O sea, de que lo tengan que sacar así preventivamente, ¿no? Uno lo puede ver preventivamente frente a toda la situación más bien explosiva del continente, ¿no? Ahora, bueno, el punto internacional del Congreso también abordó los avances que había tenido la corriente internacional, de organizaciones socialistas, internacionalistas, a las que pertenece el PTS, tanto en países como Francia, como el caso de Chile, la intervención en los Estados Unidos, que, bueno, que se dé un poco comentar cada uno de estos aspectos, pero sí fue un punto de evaluación importante en el Congreso, estos avances que viene dando nuestra corriente dentro de la izquierda internacional en el último tiempo. Y a la vez tratamos de articular de alguna forma cómo hay un discurso que anda dando vuelta por ahí que trata de presentar frente a este panorama latinoamericano una visión de que Argentina sería un oasis de estabilidad, ¿no? Que esto es una visión muy interesada y que no tiene que ver con la realidad por varios aspectos. Primero, porque nosotros, aún en medio de la pandemia, y aún con el hecho de que quien empezó a gestionar la pandemia fue un gobierno recién asumido, lo que le da un crédito inicial, y además que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los sindicatos, de los llamados movimientos sociales, tuvimos en la rebelión de Neuquén, que fue típicamente, entre comillas, latinoamericana, en el sentido de que se acerca a los procesos de rebeliones populares, donde una burocracia sindical aliada con el gobierno local, la de Pintriqueo de Ate, firma un convenio escandaloso de 14% de aumento, después de un año sin aumento a LAS y los trabajadores de la salud neuquinos, y esto desató una enorme rebelión, que llevó a los cortes de ruta en la provincia, a los cortes de ruta generalizada, incluso a las rutas del petróleo, en alianza con el pueblo mapuche, con gran simpatía popular, con la oposición no solo del gobierno, sino de toda la burocracia sindical, Pereira, el burocrata petrolero, que amenazó con ir a sacar a los y las trabajadoras de la salud de la ruta, bueno, todo eso no concreto, y terminó en un triunfo con el 54% de aumento. Entonces, digamos, Argentina ha tenido también una rebelión popular dentro de su territorio, aunque no expandida a nivel nacional, lo que hace que haya que, obviamente, medir esas afirmaciones que hablan de la estabilidad. Y además tenemos movilizaciones todos los días, de multitud de sectores, del norte al sur del país, tal es así que el hecho del emblocamiento de las burocracias sindicales con el gobierno, la firma de convenios a la baja respecto de la inflación, ha generado movimientos de autoconvocados en numerosos gremios. Por ejemplo, los vitivinícolas en Mendoza y en Salta, que llevaron adelante también una huelga histórica, que hace muchísimo tiempo que no se veía en el sector, en trabajadores que ganan salarios muy, muy bajos, y que llevó también a una victoria en cuanto a la obtención del porcentaje de aumento paritario. Lo mismo hemos visto en los cosecheros del azúcar en Tucumán, que pertenecen a Huatre, también con cortes de ruta, con una movilización muy importante, en decenas de provincias alrededor del proceso de la salud. Bueno, y así tendencias a la autoorganización de distintas luchas, algunas de las cuales, bueno, nuestro partido ha tenido una intervención muy activa, prácticamente la gran mayoría de los conflictos que se dan en el país, tratando de articularlos, de organizarlos, de coordinarlos, ¿no? Esta idea tan importante, tan necesaria, bueno, en la zona de Lamba, haciendo dos encuentros virtuales, mezclado de presenciales y virtuales, de coordinación de estas luchas, con acciones, como recordarán hace algunas semanas en el puente Puyredón, tercerizados ferroviarios despedidos, Ahí reprimieron, ahí reprimieron, en la respuesta del gobierno fue la represión. Claro, y donde hubo una represión inicial, al comienzo del corte, pero que después, por la masividad que tenía, también se contuvieron. Y bueno, y el corte se hizo, pese a lo que pretendía la prefectura en aquel momento. Y esto, digo, es expresión de eso, de que hay un proceso molecular, no de conjunto, porque obviamente que la CGT, la CTA, y la mayoría de las conducciones gremiales, estén en contra de cualquier tipo de movilización, protesta obrera, de ganar las calles, bueno, eso obviamente dificulta la respuesta de la clase obrera, y explica en parte por qué la clase trabajadora ha sido una de las grandes perdedoras de la pandemia, ¿no? donde ha caído, o sea, lo que ya habíamos vivido terrible bajo el gobierno de Macri, de cuatro años de caída, del poder de compra del salario, del desmejoramiento de las condiciones de trabajo, bueno, todo esto se agravó en la pandemia, se continuó y se agravó. Y entonces se ha visto que la promesa con la que llegó Alberto Fernández al gobierno, de llenarle el adere, el asado, etc., y revertirlo, perdió bajo Macri, y bueno, es una promesa no cumplida, y ha dejado un desencanto muy importante en una franja muy amplia de sus votantes, ¿no? Entonces esta es una conclusión importante, porque si uno ve los datos que da el INDEC, que analiza los niveles de ingreso de la población, por decirles, divide la población en 10, y a la vez después en tres grupos, el 40% que menos gana, perdió en los dos últimos años de Macri un 23%, y volvió a perder un 4% adicional bajo Alberto. El 40% intermedio, perdió un 21% bajo Macri, y perdió un 3% más, o sea, 27% en total, 24% en total, en cada una de estas dos franjas. Y el 20% que más ingresos tiene, había perdido un 19% bajo Macri, y ahora recuperó un 0,2%. O sea que en la pandemia, lo que ya era muy duro bajo Macri, dejó de recuperarse, se continuó agravando, y peor para los que menos tienen. Este es un resultado, digo, de información oficial del INDEC, no que le estamos dando simplemente de la izquierda diario, sino que es lo que ellos, los datos que el mismo Estado da, se corrobora quiénes se beneficiaron más de la gestión de la pandemia, y quiénes perdieron más, ¿no? E incluso en estos números está totalmente subvaluado los que más ganaron, porque en un amplio espectro del 20%, las empresas que han sido las grandes ganadoras, los bancos con los deli, los agroexportadores, que no pararon nunca, y que vieron un crecimiento del precio de la soja de 329 dólares la tonelada, a 600, después volvió a caer un poquito, pero ahí no se les aumentó ni un punto las retenciones. Claro, ahí es mayor la tajada que se están llevando, incluso considerando incluso, por ejemplo, lo del impuesto, el aporte extraordinario, digamos que no alcanza, digamos, a redistribuir todo lo que habría que redistribuir de eso que se llevaron. Lo que pasa es que aparte no va para, no ha ido ni siquiera para el IFE. Claro. O sea, aparte que es poco, no ha ido a los que más han perdido, ¿no? No ha ido a los sectores populares que más han perdido, y que en este año quedaron totalmente desamparadas y desamparados. O sea, porque hay una parte de la población que la contienen socialmente a partir de diversos planes, ayudas sociales, etcétera. Pero hay otra parte que no es así. Está, que no tiene ingresos, que ha perdido a partir de las restricciones económicas que hubo de la pandemia, ha perdido el empleo, o empiaron sus condiciones de empleo, no está registrado, no tiene ni siquiera acceso a paritarias, fijaron un salario mínimo que es indignante, por debajo de la línea ya no de pobreza, sino de indigencia, y ese sector ha perdido cualquier cantidad, o pequeños comerciantes, que también están fuera de todo, me refiero a empresas familiares, kioscos, que han tenido que cerrar, ¿no? Pequeños emprendimientos. No, mismo esto que vos estás marcando... Espalda para poder soportar esta crisis, ¿no? Cristian, esto que vos estás marcando alrededor de... Bueno, vos mencionaste la pandemia, el gobierno como que menciona mucho la pandemia, mismo en discursos oficiales que dicen, bueno, esto lo tuvimos que hacer por culpa de la pandemia, cuando estamos hablando... O sea, los conflictos empezaron por salarios, pero después hay problemas estructurales, como la salud o la vivienda, que son problemas que vienen antes de la pandemia, y que no hicieron nada para solucionarlo. Bueno, desde ya, desde ya tuvimos el año pasado el conflicto testigo de Bernica, ¿no? Donde la respuesta del gobierno fue 4.000 bonaerenses al mando de Rambo Berni, incluso con esa operación indignante, con la prensa en el helicóptero, para ver cómo quemaban las casillas de los que nada tienen, para permitir un emprendimiento inmobiliario, que incluso ni ha empezado, o sea, fíjate que estaban tan apurados por reprimir, y ahora ni siquiera han hecho el emprendimiento del cual supuestamente tenían el negocio, que era un country con cancha de golf, ¿no? O sea, cuáles son las prioridades quedan claras, ¿no? O quedaron claras en ese momento. Y bueno, eso digo más, el descenso del nivel de vida del pueblo trabajador. Entonces es una constatación, y como decíamos, esto no es que no tuvo respuesta, tiene una respuesta a lo largo y ancho del país, múltiple, también de los que menos tienen, ha habido enormes movilizaciones del movimiento desocupado, del movimiento piquetero, y luchas de, bueno, donde un gran tema es cómo se da esa coordinación. Y como les decía, hemos constatado, digo, en los autoconvocados en la UTA, otro sector muy importante, en las intervenciones de las y los delegados del Congreso, se ha constatado una enorme participación, a pesar de las restricciones de la pandemia, en nuestro partido, ligado a todas esas acciones, ¿no? Tratando de organizarlas, de apoyarlas, de que triunfen, y también de coordinarlas, de que den un paso más, ¿no? De que la trabajadora, el trabajador que pelea, no se quede solo en el reclamo de su sector, sino que empiece a verse como parte de una clase de conjunto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y por eso el acento que hacemos, y la fuerza que le ponemos, a la idea y la necesidad de que las luchas se coordinen, se articulen, para dejar esas instituciones de la clase trabajadora, que puedan ir constituyéndose como una alternativa, para imponerle la lucha a las burocracias sindicales, o también para superarlas, ¿no? Porque hay que tener algo en cuenta, ¿no? El peronismo, si bien ha sido un movimiento político que, por su carácter camaleónico, ¿no? De pasar de ser neoliberal a centroizquierdista, a otra cosa en el medio, ¿no? A adaptarse a todos los vientos, los humores mundiales que vienen, y esto lo ves hasta en las biografías de sus principales dirigentes, ¿no? Que han sido una cosa y han sido la otra, incluso los Kirchner, que fueron menemistas en su momento y después cambiaron, Massa, o Alberto Fernández, que fue funcionario de Alfonsín, de Dualde, de... Se separó de Cristina, después volvió. No, pero estuvo en la lista de Domingo Cavallo, la capital. Su único cargo electo antes del presidente fue ese, legislador, en la misma lista con Elena Cruz, la defensora de Videla en ese momento. Después el paso por jefe de gabinete de Kirchner, luego la salida, primero con Cristina, después de la 125 su salida, después la oposición a Cristina, ser prácticamente el bolsero del Grupo Clarín, luego con Randazzo, con Massa, perdón, después con Randazzo y después de vuelta con Cristina. Bueno, esos cambios, digo, el peronismo ha tenido más, para usar una palabra que se usa, o de moda, que es más resiliencia, o sea, más capacidad de resistir distintas circunstancias que otros movimientos parecidos, nacionalistas burgueses, lo llamamos los marxistas, como fue el barguismo en Perú, en Brasil, perdón, el APRA peruano, el MNR en Bolivia, el Movimiento Nacional de la Revolución en Bolivia, y en cierta medida el PRI mexicano, que es el que más se sostiene, a pesar de ahora no estar en el gobierno, en el sentido del peronismo, aunque con características distintas, pero el peronismo ha tenido esa capacidad de reciclamiento, pero eso no quiere decir que tenga gran estabilidad, o sea, digo, es una coalición inestable, donde, ni bien pierda un poco de apoyo electoral, si por ejemplo ahora se verifica que no le va demasiado bien en las elecciones, también empiezan sectores que quieren irse en general más a la derecha de lo que está el kirchnerismo todavía, o sea, correrse aún más, no nos olvidemos que esto ya lo vimos en el macrismo, ¿no? Cuando los bloques peronistas se fragmentaron en el Congreso y le votaban todas las leyes, Emilio Monzó lo dijo en varios reportajes, teníamos a los gobernadores pintados de amarillo, ¿no? Y esto fue así, le votaron todas las leyes, el Frente Renovador de Masa. Entonces, digo, esta idea de ver que es una coalición que puede parar todo, es una idea falsa, es una construcción, el peronismo es una cosa que resiste y otra que no sea endeble, que no sea una coalición que tiene muchos elementos de fratilidad, más allá que ahora... Y que no tenga contradicciones internas, ¿no? No, con contradicciones que en esta gestión ha sido relativa, porque la realidad es que no es que hay un sector que planteó otro programa, otra perspectiva y no se dio. O sea, se mostró que su proyecto es muy blando con los poderosos, en cada amague retrocedió y al revés, ha sido duro con los de abajo, ¿no? Guernica, represiones, no temblarles que la crisis se descargue sobre los que menos tienen. Entonces, un aparato de gestión de un Estado que, al igual que la coalición de derecha, asume que acá va a haber eternamente millones de pobres y se trata de cómo gestionar los niveles de pobreza. O sea, lo sumo que pueden dar es ayuda social para contener y tratar de evitar levantamientos generalizados, rebeliones, etcétera, etcétera. Eso es a lo que asumen su ejercicio en el poder del Estado. Pero como para revertir toda la situación hay que afectar los intereses de los que más tienen, bueno, ellos no están dispuestos a eso, porque eso solo se puede lograr con una gran movilización obrera y popular. No es que van a ceder tranquilamente, y eso lo sabemos. Por eso, nosotros venimos impulsando que la clase trabajadora supere esta experiencia política, avance hacia su independencia de clase, y esa es toda nuestra, una gran parte de nuestra tarea, tratar de ayudar a esa experiencia que vienen haciendo muchísimas y muchísimas, y que hoy se ve en el desencanto y la desilusión con el gobierno que hay que ver hasta qué grado está, porque obviamente del otro lado hay una derecha que ha sido un desastre, cuatro años que fue un desastro, se solo utiliza el gobierno, trata de escudarse en que hubo la pandemia, y algunos sectores no se tragan eso, pero en otros sectores, bueno, dicen, bueno, quizá hay que darle un crédito más. Es el sentido común del mal menor, digamos. Bueno, es sobre lo que ellos trabajan fuertemente, ¿no? Te dicen, si hubiera estado Macri como esto hubiese sido, bueno, y ese razonamiento es lo que les permite tratar de contener una parte de aquellos que se han visto defraudados por estos casi dos años o año y medio, en realidad, que va de gestión, ¿no? Entonces, nosotros frente a eso y frente a la alternativa al nuevo escenario electoral, hemos planteado la necesidad de la unidad de toda la fuerza de la izquierda clasista y socialista en listas comunes para noviembre, en un acuerdo ya sea general de candidaturas o ir a un espacio de toda la izquierda, frente a eso hemos tenido hasta el momento respuestas negativas, tanto de Luisa Mora como del nuevo más y más ambivalente del sector de Altamir y Ramal de Política Obrera por lo cual digo, el escenario más probable si no cambia esto, si no cambian de posición y es lo que vamos a tratar a insistir hasta que cierren las listas la presentación de las alianzas el próximo 14 de julio la semana que viene es de que el Frente de Izquierda Unidad viene agrupando el 80% de la izquierda en Argentina bueno, presentarse estamos en este momento discutiendo si puede haber un acuerdo general antes de las para las PASO o si vamos a PASO ya sea más general o menos bueno, es parte de la discusión que estamos teniendo ahora sobre el cierre de listas dentro de presentar esta alternativa tanto frente al gobierno como frente a la oposición de derecha porque hay descontento y que ese descontento no sea canalizado ya sea por un reciclamiento de la coalición de derecha que viene tratando de hacerlo con un pase a los más moderados poniendo ahora a manes de candidato del radicalismo o trayendo vida a la ciudad de Buenos Aires bueno, hay todo un movimiento ahí para tratar de lavarse la cara y separarse en cierta medida de lo que fue los cuatro años desastrosos de Macri hubo otras variantes que están montando para tratar de contener o Randazzo como una suerte de lista peronista alternativa o los llamados libertarios que tienen mucha manija mediática Millet y Esper expresando digamos un conservadurismo muy muy duro tanto en lo social como en lo que hace ni hablar en lo económico con un individualismo duro que hay que ver en realidad el apoyo que tienen que tiene mucho de fenómeno inflado entonces en ese terreno nosotros queremos dar batalla y creemos que es lo mejor dar para mostrar que la izquierda quiere terciar en la realidad política nacional bueno, en Jujuy fuimos efectivamente tercera fuerza solo las maniobras fraudulentas de Morales nos dejó afuera de la legislatura por 900 y pico de votos estuvimos ahí digo a pesar que no había televisión nosotros cuando obtuvimos una muy buena elección en 2017 fue cuando estaban juntas las dos elecciones entonces había espacio gratuito de televisión en este caso no hubo financiamiento público Morales la dividió la elección legislativa claro, claro y trató de desalentar el porcentaje de votación o sea que vaya menos gente a las urnas que en las elecciones habituales cayeron muchos puntos porcentuales los votantes en Jujuy no abrieron las urnas que nosotros reclamábamos que tenían resultados irregulares en el escrutinio provisorio aunque estamos apelando a esto pero hasta el momento no lo hicieron para el definitivo y bueno todas esas maniobras fraudulentas les permitieron tratar de dejarnos afuera a pesar que fuimos segunda fuerza en San Salvador ganándole al peronismo y fuimos primera fuerza en Palpalá una de las localidades con población más popular y en los barrios populares de San Salvador en Alto Comedero por ejemplo digo en el distrito donde está ¿no? en el distrito General Belgrano obtuvimos mesas con el 20 22 23% digo en los barrios más populares es donde el mejor resultado tuvo el frente izquierda con las candidaturas de Alejandro Vilca Natalia Morales y Gastón Ren y logramos entrar al consejo deliberante de San Salvador y en Palpalá también con dos concejales y ser digo la tercera fuerza en la provincia ¿no? ya los compañeros del PO habían tenido un buen resultado en misiones ¿no? con casi el 4% un crecimiento respecto de las elecciones anteriores y creemos que eso nos plantea la posibilidad de ir a pelear sobre esos desencantados populares y jóvenes y de otros sectores pero que quieren que critican al gobierno por izquierda no por derecha o sea las opciones que hay son una crítica por derecha al gobierno no por izquierda entonces nuestro partido tiene planteado una enorme pelea política ahora de cara al proceso electoral ¿no? que es una pelea por la conciencia política de las masas las elecciones son un momento en donde la gente se pregunta cuando se pregunta qué va a votar piensa en política habitualmente ¿no? la burguesía domina entre otras cuestiones despolitizando la vida sacándote de la política diciendo la política es para otros resuelven otros la política burguesa colabora para eso ¿no? incluso parte de las variantes que tienen es construir una despolitización en el sentido de que todo lo resuelve el mercado y olvidémonos de que haya formas de organización y decisión y lucha por el poder y disputa por el poder político entonces desde una política de la clase trabajadora que es la que hacemos nosotros pensando no en gestionar sino en cambiar el sistema por eso nuestra izquierda es distinta de la que ha emergido en Perú con Castillo o en Chile con el Frente Amplio el Partido Comunista o aún con la lista del pueblo que no se plantean ir más allá de este sistema capitalista en nuestro caso sí porque opinamos que cuando llegan al gobierno esa variante más o menos de centro izquierda progresistas etcétera al no tocar los intereses de los que más tienen terminan desilusionando no hacen cambios estructurales cambios de fondo la gente se desilusiona y vuelve a otras variantes de derecha entonces lo que se trata es de dar una salida de fondo y revertir la situación que los responsables de la decadencia en el caso de nuestro país de la gran decadencia nacional bueno sean los que paguen los costos de esa decadencia nacional se han fugado 400 mil millones de dólares al exterior y todo el país está estructurado para que lo sigan haciendo para que los que más tienen sean los que sigan llenando los bolsillos a costa de los intereses populares y abajo todo es decadencia todo es decadencia lo sumo cuando viene algún momento de cierto crecimiento económico bajan 5 o 6 puntos los niveles de pobreza pero se detienen en un 25 o 30% y de ahí para abajo siempre ese destino ya es lo que ha decretado la burguesía para este país del cual el kirchnerismo incluso y bueno el oficialismo actual que muchas veces habla de lo mal que dejó el macrismo también nunca pudo resolver ese piso que mencionás Cristian Castillo los días felices de los que habla Cristina pero que son para ella la felicidad es casi un 29% ella terminó de pobres su presidencia y con un casi un 35 o 36% de trabajo no registrado o sea es una rara es una rara felicidad de la que habla obviamente trabaja comparativamente sobre que con Macri esas condiciones de vida del pueblo trabajador se agravaron entonces digo quería poner una idea que hemos conversado y parte de todas las deliberaciones del Congreso fue cómo lograr poder poner en marcha toda hora una gran batalla que tenemos en la conciencia política y a la vez el problema estratégico de cómo esas instancias de coordinación de autoorganización de la clase trabajadora preparan cuando hayan luchas más de conjunto cuando se cuestione abiertamente al gobierno y al régimen político y social en el que vivimos puedan construirse esas alternativas de poder de la clase trabajadora entonces cada instancia de coordinación hay que darla como preparatoria a ese objetivo más grande y por eso la importancia de que esas instancias de autoorganización traten de mantenerse de sostenerse para poder superar a las burocracias sindicales porque cuando hay lucha de conjunto las burocracias se van a tratar de reacomodar para poder contener para evitar que vayan más allá de sus propios intereses y entonces es necesario tener esas instancias que expresen la posibilidad de esa superación y que la fuerza de la clase trabajadora se exprese plenamente en las luchas Cristian Castillo dirigente nacional del PTS acá charlando sobre las conclusiones muchas conclusiones del congreso del PTS que como decíamos al principio hay una parte bueno no pudimos obviamente agotar toda la reflexión acá en la charla con vos Chipi pero la pueden encontrar en la izquierda a diario ya están publicadas las resoluciones electorales también del congreso las resoluciones y el debate sobre la situación internacional y se van a ir subiendo otras partes del debate del congreso y antes de irnos Chipi te queremos